Cuba Información El tema que hemos venido hablando durante varios programas está relacionado con estos cambios económicos que se están dando en la isla de Cuba y la repercusión que está teniendo en la prensa nacional así que vamos a comentar un poquito sobre este tema Hoy en Cuba Información reproducíamos una noticia televisiva de la televisión cubana sobre este proceso de discusión de discusión en principio a alto nivel a nivel de ministerios, de ministros, de jefes de empresa, etc. que luego esta discusión, como se sabe, va a bajar a la base, al pueblo durante meses y va a culminar en el Congreso del Partido Comunista en abril del año que viene, el 2011 En la noticia nos decían que ya está habiendo reuniones a alto nivel de ministros con los principales directores de empresas, con personalidades importantes del país es el caso ahí aparecida en la noticia, por ejemplo, Eusebio Leal o otras personalidades que tienen además dentro de sus funciones, de sus muchísimas funciones también funciones económicas El caso de Eusebio Leal que dirige un conjunto de empresas públicas Abaguanex y otras dentro de la oficina del historiador de la ciudad cuyos beneficios finalmente van a la restauración de La Habana Vieja y otras partes de la ciudad Bueno, pues en estas reuniones se hablaran, ya se hablan de muchas de las cosas de muchos de los lineamientos de los que hemos venido hablando y de determinados cambios económicos en el país Y yo había seleccionado un par de puntos que ha recogido también la prensa cubana en los últimos días recogidos también en esta noticia de televisión Por ejemplo, se hacía una reflexión por parte del ministro de Economía sobre la necesidad de un enfoque integral en la economía cubana Y ponía el ejemplo del turismo, de la relación que tiene el turismo y la eficiencia económica del sector turístico con la eficiencia económica de otros sectores Y nos decía, ¿qué hacer si el turismo presta un buen servicio? Eleva los índices de visitantes, incluyendo los repitentes conquista nuevos emisores, consigue una serie de logros para el país Pero, sin embargo, la industria y la agricultura no son capaces de producir para este sector los elementos, los servicios y los productos necesarios para que el turismo no necesite de importaciones Bueno, estaba incidiendo en los cambios necesarios en la economía para dar un enfoque integral a esta y que, finalmente, los sectores que, de alguna manera, son de avanzada y van por delante no sufran un rezago, precisamente por culpa del retraso que tienen otros sectores Hablaba también del tema de los salarios del tan esperado incremento salarial Ya hemos hablado muchas veces el propio Raúl Castro el propio gobierno cubano ha reconocido que el salario es insuficiente que no cumple su papel de fomentar la producción del país pero también se señalaba que no se puede resolver de la noche a la mañana un incremento salarial Hay que decir que la proyección de la economía incluye debe incluir un aumento gradual de los salarios hasta el año 2015 Esto ya se está planteando pero se debe lograr una adecuada relación entre productividad del trabajo y salario medio Es decir, se están planteando algunos aspectos como el tema de los salarios el posible aumento de salarios gradualmente pero siempre vinculados a la producción Y, finalmente, recoger una reflexión de Iroel Sánchez en el blog La pupila insomne sobre el tema de la economía que nos dice que los medios internacionales sobre todo lo que han tratado de recoger es las supuestas diferencias entre Raúl y Fidel en todo esto Las supuestas diferencias y, de alguna manera el papel de Fidel como alguien apartado de todos estos cambios económicos porque, de alguna manera, no creía en ellos Y resulta que lo curioso es que en los últimos días cuando Fidel se reúne con los estudiantes habla con ellos de alguna manera bueno, de una manera bien clara lo que hace es subrayar que está apoyando todos estos lineamientos y que, de alguna manera pues, bueno el papel que tiene él como comandante en jefe como jefe de la revolución en apoyo a todos estos cambios económicos Y nos recuerda a Iroel Sánchez la intervención de Fidel en la Universidad de La Habana el 17 de noviembre del 2005 en el que precisamente Fidel recuerda que la revolución está en manos de... digamos que el futuro de la revolución no está tanto en manos de un posible peligro externo sino de... sino que el único peligro que puede haber para el futuro de la revolución es un peligro interno ¿no? de que se destruya a sí misma desde dentro y precisamente para eso todo este trabajo de cambios económicos de nuevos lineamientos de actualización del modelo económico etcétera Yo quería bueno señalar brevemente que una de las cosas también se habla mucho en la prensa burguesa de todo esto buscando resquicio o fisura dentro del proceso revolucionario cubano que pudiera derivar en esa tan anhelada imposible transición a la sociedad capitalista y habla que en la actualización esto se plantea claramente que en la actualización del modelo económico cubano primará la planificación y no el mercado y la palabra planificación está desde el primer lineamiento a lo largo del texto en todo el texto y también precisar o decir que los lineamientos no son respuesta a los problemas que tiene el país sino la forma manera o guía para resolverlos y eso es lo que está convocada a toda la población cubana en un ejercicio extraordinario de participación y de democracia Sí, porque a mí me gustaría me gustaría que en cualquier país tan democrático del mundo avalado como democrático realmente los cambios en la economía fueran tomados fueran tomados por las decisiones de la gente o al menos que fuéramos consultados sobre los posibles cambios no solamente en la legislación sino en la propia estructura económica en el propio sistema de la propiedad de los medios de producción este debate es absolutamente imposible en el capitalismo y sin embargo en Cuba que está echado de dictadura y de sistema en el que no hay participación resulta que millones de personas participan dando propuestas propuestas de todo tipo para cambiar su propio modelo económico entonces a mí me gustaría que la gente reflexionara sobre esto sobre no solamente la necesidad de actualizar el modelo económico de Cuba sino también para reflexionar sobre cómo se toman las decisiones en este país cómo se toman las decisiones en otros países llamados democráticos y sobre todo sobre el propio concepto de democracia